en vez de un grita yo la pase trapeando, barriendo, planchando ay tu sabes como es eso del hogar tu sabes oye pero pues los taquitos que ay discúlpame mucho grillo discúlp se me olvido hacerte todo pero mira, se me hace que tengo algo en el horno microondas mira, ten nomás le doy una gordita hoy esta duro agua, hoy esta duro remójalo en agua para que se remoje esto fue todo lo que me trajiste pues que más pides, grillo me pulí haciéndolo, me pulí haciéndolo es de la panadería que es tu casa o que onda no, si esta muy rico se los hace doña Malena, muy ricos estos no, mi navita, sabes que por lo que se ve ya te veo muy cansada viejita y yo quiero que descanses fíjate, pero te tenía una adicción yo estoy muy cansada, muy cansada no, no, quédate, quédate a descansar es más, suba la patita aquí mi gorda suba la patita ahí aquí, 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 aquí ahí hay que guapa se ve porque mira la noticia es que sí, muy cansada, muy cansada muy cansada yo yo quería ir al cine, fíjate ¿luego? pues como tú estás muy cansada ¡cine! ¡vámonos muchachas! al cine todo al grillo paga ella está muy cansada y ella se queda pensando hoy ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? pensando hoy ¿qué voy a hacer? temprano por la mañana lavo la ropa sucia hoy sucia hoy sucia hoy lavo la ropa sucia hoy el lunes por la mañana plancho la ropa limpia hoy limpia hoy limpia hoy plancho la ropa limpia hoy el martes por la mañana hoy hoy es día de trapear de trapear de trapear hoy es día de trapear el miércoles por la mañana la ropa hay que remendar 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 la ropa hay que remendar el jueves por la mañana los pisos hoy hay que barrer hay que barrer hay que barrer los pisos hoy hay que barrer y el viernes por la mañana este es el pan para hornear para hornear para hornear este es el pan para hornear el sábado por la mañana hoy es día de orar descansar y orar hoy es día de orar domingo por la mañana este domingo a la una de la tarde el teatro Montoya presenta Pipo en el festival Disney 97 con Mickey, Minnie, El Rey León, Ariel, Blanca, Nieves, Cenicienta, Pocahontas y Bella tus amigos de Toy Story, El Jorobado de Notre Dame y Pongo y Perdi los protagonistas de 101 Dálmatas Pipo en el festival Disney 97 domingo una de la tarde teatro Montoya compañía de teatro de Patricio Cervantes ay, miren lo que le trajeron a Perla, Robertito, miren qué bonito, ¿ya lo vieron? miren y que nos van a hacer también una de las muñequitas ay, Robertito, todo pero está bordado toda su fiesta hicieron una manta de las mascotas country aquí está la foto, ¿no? para ya saber muchas gracias a Roberto por el regalo las tías hicieron todo bueno, pero quiero decirles que aquí están los invitados al programa saluden amiguitos allá las cámaras para que los conozcan ellos son los invitados al programa saluden la casita de las muñequitas saluden ay, vestidos de muñequitas de supermuñecas de vaqueritas de todos vestidos bien arregladitos la mayoría tuvo su fiesta y vinieron aquí al programa hay que estar recuerden a las tres y media acompañados todos con máximo dos personas mayores ¿verdad? para que entren al programa que estén cómodos y que salgan todos saluden amiguitos y un saludo a muñequitas Nacele que anda más ronca que yo a ver si para el miércoles se recupera para el miércoles te esperamos y ahora vamos a ver quién se lleva el pastel para celebrar su día Pastelería Leti para ese dulce momento Pastelería Leti para juntos celebrar compartir y disfrutar ese dulce y gran momento Pastelería Leti está presente en los momentos más dulces contigo y ahora rápido muñequita Carla escoge un pastel porque Pastelería Leti le va a regalar a Stephanie ¿sí? Stephanie Mascotas Country estuvo en su fiesta y Pastelería Leti le da un lindo regalo ¡un pastel! ¡Ella! ¡Bravo! ¡Ella es Stephanie! Oye mamatita mira que lindo pastel te regalaron corazón mira voltea para allá para que te vean en casita y sigas pasándotela bien padre y ahora amiguitos de casa Pastelería Leti los invita a bailar levántense y a bailar siguiendo el ambiente country cuando juego a los vaqueros y a y a o con mi caballo mi sombrero y a y a o con mi chamada mis pistolas y mis botas de vaquero y en la noche una fogata todos a bailar ¡yujú! a seguir bailando cuando juego a los vaqueros y a y a o con mi caballo mi sombrero y a y a o con mi chamada mis pistolas y mis botas de vaquero y en la noche una fogata todos a bailar ¡yujú! a seguir bailando cuando juego a los vaqueros y a y a o con mi caballo mi sombrero y a y a o con mi chamada mis pistolas y mis botas de vaquero y en la noche una fogata todos a bailar ¡yujú! y ahora más rápido ¡yujú! cuando juego a los vaqueros y a y a o con mi caballo mi sombrero y a y a o con mi chamada mis pistolas y mis botas de vaquero y en la noche una fogata todos a bailar ¡yujú! ¡muy bien! ¡rapidito, rapidito! cuando juego a los vaqueros y a y a o con mi caballo mi sombrero y a y a o con mi chamada mis pistolas y mis botas de vaquero y en la noche una fogata todos a bailar ¡yujú! ¡muy bien! ¡rapidito, amiguitos! cuando juego a los vaqueros y a y a o con mi caballo mi sombrero y a y a o con mi chamada mis pistolas y mis botas de vaquero y en la noche una fogata todos a bailar ¡yujú! ¡ay, qué rico antojo! ¡no puede ser! ¡qué meses que me faltan! ¡ay, qué rico! ¡qué rico! tortillinas tía rosa ya, ya mi amor aquí está tu sincronizado te la pedí de chorizo ¡ay, cómo eres un gron payaso! ¿lo quieres? ¡un push pop! dale al push pop dale al push pop ¡hey, no empujes! ¡empuja un push pop! dale al push pop sacale el busto dale al push pop y guarda el resto ¡sacale el busto! ¡al push pop! dale al push pop dale al push pop ay, amiguitos pues ya nos vamos a ir pero antes hay que recordarles que hoy empiezan las clases ¿verdad? sí del estudio de danza de las muñequitas de las niñas de dos años y medio de dos años y medio mami, ¿tienes niñas de dos años y medio? pueden ir a Tumba 303 Colonia Mitra Centro a la casita de las muñequitas llévenlos iniciación a la danza ¿verdad? al ballet canciones de las muñequitas al jazz ¿verdad? este, canciones de las muñequitas tienen experiencia de venir al programa de actuar de bailar y todo de los dos años y medio llamen al teléfono 477074 es más, muñequita Anastalia está ronquita pero dijo que iba a estar allá recibiendo ahorita a las niñas ¿verdad? sí, a todas a todas porque anda más ronquita que yo pero para el miércoles se recupera y dijo que iba a ir a visitar a todas las niñas en la academia ahí va a estar llámen al 477074 toda inscripciones para este grupo de niñas de dos años y medio ah bueno para que llame también quiero decirles que para contratación de shows de las muñequitas de la tele de las muñequitas de la tele de super muñequitas ¿verdad? super muñecas vaqueritas vaqueritas ya vaqueritas ya están consiguiendo la tela y todo ¿verdad? para las fiestas para hacer los vestuarios y pues llamen ya saben a los teléfonos 463664 y 473169 pero mira como me dibujaron tío a ver esta es muñequita Elizabeth muñequita Nacele muñequita Alejandra aquí también estamos mira a ver si pueden acercar la cámara ay muchachas por favor acérquenlo porque no se alcanza a ver ahí está aquí está muñequita Elizabeth muñequita Nacele aquí está lo hizo Abigail Arzola Mora para las muñequitas un saludo a Abigail y manda muchos saludos ¿verdad? también lo hizo Cristina Flores Camacho hizo estos dibujos ¿lo alcanzan a ver? ¿sí? bueno pues ya nos tenemos que ir pero recuerden recuerden que nos queremos mucho mucho y nos gusta estar aquí con ustedes y muchas gracias por mi regalo a las tías gracias y hasta pronto nos vemos por el mar navegaré aleluya y la tierra y la tierra tocaré aleluya si la mano tú me das aleluya yo muy pronto llegaré aleluya a mi hermano ayudaré aleluya con la mano se me da y la tierra Gracias.